Grisel Una extraña carantoña tenía la luna esa noche Una mariposa negra de otros blancos en la pared Debían atravesarla con un alfiler para apartar la muerte Crimen que no cabía en sus corazones Se escucharon voces en el camino y pasos que la seguían El perro curioso se lanzó contra las sombras una y otra vez Un aullido inconcluso silenció la noche y algo rodó enseguida Entra con los niños al cuarto Que nadie diga vida, nada y se mueva Una sórdida impotencia consumía el alma de Miguel La impotencia consume como una bacteria gigante Abran la puerta a gritar desde afuera Todos salieron cual condenados que van al partido Los niños suplican misericordia aferrados a la madre La niña aferrada a su padre De un tirón les arrancaron a Miguel de sus manos Y se lo llevaron camino arriba Lo último que vieron de él fue su silueta Perdiéndose en la noche Diciendo adiós con los dedos La casa era una tumba con el difunto afuera El llanto de los niños inundaba el quebranto Y a Grisel le daban ganas de desmayarse Pero las madres tienen el poder de cargar con todos los dolores juntos A lo lejos se escuchó un disparo que traspasó el rancho y el corazón de todos La noche además de parecer eterna Era una lanza en el pecho abriendo paso al dolor y la angustia Antes de amanecer Madre y hijos salieron a buscar a Miguel Preguntaron por los caminos a los lagartos, a las piedras, al río Y ninguno dio razón de él Ya entrada la tarde Un vecino que nos acompañaba al ver que nadie encontraba pistas Dijo a manera de conclusión Él siempre quiso conocer el mar Lástima que ya no podrá ver un barco ni explicarse por qué la luna agita las olas Grisel besó una plegaria más Tomó de la mano al pequeño y alentó a los otros a regresar al rancho Vamos niños Yo estoy segura que su papá regresa en dos o tres días Dijo para alentarlos a ellos Y darse con sueño La carga pesada El silencio del niño El odio y dolor del mayorcito Y esa ausencia que desfiguraba el rostro de la niña Y ese nudo en la garganta de Grisel Porque sus escasas palabras No alcanzaban para curar la herida Tres días después en la última colina Desde donde se guisaba su casa Miraron por última vez el lugar que dio origen a sus vidas Y sintieron que algo de ellos había muerto Aplausos Aplausos Aplausos